Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Natalia Narizkina. Ella sería una zarina rusa que se vería envuelta en las continuas luchas por el poder y por las disputas familiares, teniendo que vivir una serie de hechos muy violentos y sangrientos, además de lidiar con la continua amenaza que existía contra ella y sus hijos. Pero esta zarina pasaría realmente a la historia por ser la madre del zar Pedro el Grande y por ejercer el cargo de regente en varias ocasiones distintas. Esta biografía es realizada por petición de Noemi Elizabeth Cruz, Irene Gavidia, Martín y Jesús Ignacio Sánchez. Natalia Kirilovna Narizkina nació el 1 de septiembre de 1651 en la C de Moscú en el zarato ruso. Fue hija del boyardo Kiril Poluetovic Narizkina y de la esposa de este, Ana Leontoyeva. El matrimonio tuvo siete hijos en común, siendo posiblemente Natalia la primera de sus vástagos. La niña nació entre una familia respetada y bien acomodada que descendía la nobleza tártara de Crimea, además de que su padre ejerció el cargo de gobernador de la región de Terek y participó en la guerra ruso-polaca. Durante su infancia, Natalia se convirtió en la hijada del diplomático y político ruso Artamon Mateyev, el cual llegó a ser ministro de exteriores y gozó de una buena posición dentro de la corte rusa. La niña se creerá en la casa de su padrino, gozando así de una mejor posición social, además de que recibió una buena educación, aunque ésta sería más occidentalizada y más liberal que las que recibían las jovencitas de su misma posición. Natalia sería descrita durante su juventud como una joven alta, de rostro hermoso, ojos grandes y oscuros, boca redondeada, frente amplia, graciosa y de melodiosa voz. Un día, la casa de su padrino sería visitada por el zar Alejo I de Rusia y dicen que a éste le llamó mucho la atención la belleza de aquella joven. Así que Natalia pronto sería llamada al conocido desfile de novias. Don el zar tendría que escoger a una nueva esposa entre las jovencitas más bellas de Rusia. El zar Alejo I había quedado viudo de su primera esposa, la zarina María Milos Lascaya, pero pese a que ésta le había dado numerosa descendencia, el zar busca una segunda esposa debido a que sus dos hijos varones, Teodoro e Iván, eran muy débiles, así que buscó tener herederos sanos de un segundo casamiento. Natalia sería escogida entre todas aquellas hermosas jovencitas que pasaron por el desfile de novias, pero aquella elección no le gustaría a algunos miembros de la familia Nariskin que acusaron al padrino de ésta de haber ideado aquel encuentro entre Natalia y el zar para su propio beneficio. Incluso le acusaron de haber hechizado al gobernante con un brebaje elaborado con hierbas mágicas para que el zar se enamorase de la belleza de aquella jovencita. El 1 de febrero de 1671 se celulabó de entre Natalia y el zar Alejo primero de Rusia. Para entonces ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 41. La llegada de la nazarina al Kremlin de Moscú fue como un soplo de aire fresco para la corte. A Natalia le gustaba mucho el teatro, pero existe una ley en Rusia donde las mujeres no pueden asistir al teatro, teniendo que ver las obras teatrales a escondidas o asistir a funciones clandestinas. Pero ella logró obtener el permiso de su marido para poder asistir al teatro, si no sea la primera mujer rusa en ir públicamente a una representación teatral, además de que pudo organizar representaciones teatrales dentro de la propia corte para las mujeres de la alta nobleza rusa. Gracias a su nueva posición, la zarina logró dar poder a su propia familia, empezando la familia Nariskin a tener cierto poder e influencia dentro de la corte rusa, además de alcanzar puestos de gran poder. El martimonio de los zares sería descrito como feliz y bien avenido, es más, se dice que el zar sentía una gran pasión por su segunda y joven esposa, visitando muy a menudo su lecho. Los zares solían pasar mucho tiempo juntos dedicándose a visitar sus numerosos palacios y villas, pero pronto Natalia se mostró bastante molesta ante la vida que tenía que llevar como zarina, ya que se esperaba de ella que siempre tuviese un papel secundario y se dedicase únicamente a las labores domésticas, a la crianza de sus hijos y atender continuamente a su esposo. Pero poco a poco Loro convencerá a su marido para que la dejase pasear por la ciudad de Moscú en un carruaje abierto, a asistir a la iglesia sin portar un velo que ocultase su rostro, o acompañar a su marido a los actos públicos. Además, a la zarina le encantaba la danza y la música, así que obtuvo permiso para poder bailar, cantar y tocar instrumentos ante la corte, algo que estaba completamente prohibido para las esposas del zar o para las mujeres de la alta nobleza rusa. En el año 1672, la zarina alumbró el primer hijo a la pareja, un niño que se llamó Pedro, el futuro Pedro I de Rusia. En el año 1673 nació Natalia, la cual fue conocida por fundar el primer teatro privado de Rusia y por escribir algunas obras teatrales. Y en el año 1674 nació la última y mi hija a la pareja, una niña que se llamó Feodora, pero ésta falleció con tan solo un año de edad. Natalia llegó a tener una buena relación con sus hijastros Teodoro e Iván, incluso ambos la llamarían cariñosamente madre. Pero estos príncipes sufren de ciertos problemas mentales y físicos, siendo considerados como demasiado débiles y manipulables. En el año 1676 falleció su marido, el zar Alejo I de Rusia, ocasionando con esto que su hijastro Teodoro se convirtiese en el nuevo zar bajo el nombre de Teodoro III. El nuevo gobernante alejó tanto a la zarina viuda como a los hijos de esta de la corte rusa, encerranores en el monasterio de Preobra Senkoye, pese a la buena relación que tenía con su madrastra, ya que temía que su medio hermano Pedro, que era más robusto y fuerte, se apoderase de la corona rusa. En aquel monasterio Natalia recibía las visitas de algunos miembros de la familia Nariskin, especialmente la de su madre y de un tío suyo llamado León. Pero aquellas visitas eran un tanto desagradables, debido a que la zarina viuda sufrió de un trato vejatorio por parte de estos, que constantemente le echaban en cara su comportamiento tranquilo y pacífico que había adoptado Natalia ante los deseos de la corona rusa. En el año 1682 falleció su hijastro Teodoro, así que la corona tenía que ser heredada por su otro hijastro, Iván. Pero este sufre problemas mentales y era muy débil, así que los boyardos reconocieron a su hijo Pedro como el nuevo zar de Rusia bajo el nombre de Pedro I. Para entonces este tan solo tenía 10 años de edad, así que Natalia fue reconocida como regente de Rusia. La nueva regente pronto convirtió a su padrino Artamon Mateyev en su asesor y la familia Nariskin empezó a tener un gran poder dentro de la corte y la política rusa. Pero la subida al trono de su hijo Pedro no le gustó a su hijastra Sofía, así que ésta ideó el levantamiento de los estrelsi, donde muchos miembros de la familia Nariskin y sus partidarios fueron asesinados. En aquellos levantamientos Natalia perdió a su padrino Artamon Mateyev y a varios hermanos suyos, además de que fallecieron otros familiares cercanos y su padre se vio obligado a convertirse en monje para poder sobrevivir a aquella gran masacre en contra de la familia Nariskin. Tras aquellos levantamientos, su hijo, el zar Pedro I, tuvo que compartir la corona rusa con su medio hermano Iván, el cual pasó a ser conocido como Iván V, y en la regencia sería ocupada por su otra medio hermana, la gran duquesa Sofía. Tras esto, Natalia y sus hijos abandonaron la corte rusa, tal vez por miedo a ser asesinados, así que se alejaron de la gobernación y establecieron su residencia entre las poblaciones de Kolomskoye y Progranskoye, viviéndose alejados de las intrigas palaciegas y de la política. La zarina viuda llevará una vida tranquila pero cautelosa lejos de la corte rusa. Ella apenas tendría relación con su propia familia, a la que llegaría a temer, y estaría atenta a la crianza de su hijo el zar Pedro, el cual se dedicaba a jugar a la guerra y con su flota de juguete. Pero Pedro iría creciendo y empezó a mostrar mucho interés por todo lo extranjero, incluidas las mujeres. Y pese a que Natalia había recibió una educación más liberal y occidentalizada con otras mujeres, temió que su hijo se casase con una princesa extranjera. Así que por esta razón organizó el casamiento de su vástago con la futura zarina Eudoxia Lepuyina, un matrimonio que acabaría siendo muy infeliz. En el año 1689 surgieron una serie de tensiones entre su hijo, el zar Pedro, y la medio hermana de éste, la gran duquesa Sofía, la cual se vería obligada a abandonar la regencia y a retirar a su monasterio. Pese a que su hijo se había convertido en un zar independiente tras la partida de la gran duquesa Sofía, éste no mostró interés por la gobernación, así que volvió a caer la regencia entre las manos de Natalia. La nueva regente pronto dejó gran parte de la gobernación entre las manos de sus ministros y asesores, entre los cuales se encontraban algunos miembros de su propia familia. Pero ella no fue considerada como una buena gobernante. Natalia sería descrita durante esta época como una mujer de gran temperamento y virtuosa, pero también era vista como una gobernante despreocupada y frívola, además de poco hábil con la gobernación y con los negocios. La regencia de la zarina viuda pronto molestaría a muchos miembros de la nobleza y al pueblo ruso, ya que el que gobernaba prácticamente en Rusia era su hermano, el ministro Lev Naryshkin. Así que tanto la familia Naryshkin como la regente se volvieron muy impopulares entre el pueblo ruso. Natalia llegó a ejercer una gran influencia sobre su hijo Pedro, llegándose una figura muy importante para él. La regente a menudo se molestaba por las largas ausencias de su hijo, debido a que Pedro hizo un largo viaje por distintas partes de Europa. La zarina viuda llevaría a cabo una gobernación sombría, llena de fanatismo e inestable, además de mostrarse muy hostil con todo lo extranjero que su hijo empezó a introducir poco a poco en Rusia. También se vería afectada por su gran impopularidad. Así que la regente cada día viviría más aislada en el Kremlin de Moscú, donde acabaría falleciendo el 4 de febrero de mis 694 a los 43 años de edad a causa de una posible enfermedad cardíaca. Su muerte afectó mucho a su hijo Pedro, pero tras su fallecimiento, su vástago abandonaría todas las políticas que había llevado hasta entonces Natalia y abrió el imperio ruso completamente occidente. Los restos mortales de la zarina descansaron en el monasterio de la Asunción de Moscú, en Rusia. Natalia fue una mujer que gracias a su encanto y belleza fue elegida entre las jovencitas más bellas de Rusia para ser la segunda esposa del zar, y gracias a esta posición, ella misma logró dar algunas libertades a las mujeres, especialmente a las que pertenecían a las clases más altas. Empezaron a tener derecho a asistir al teatro o a poder participar en las diversiones de la corte como los hombres. Natalia fue una mujer que recibió una educación occidentalizada, pero pese a esto, ella se mostraría en contra de las modas y las políticas extranjeras, sea una gran defensora de las tradiciones y del estilo de vida ruso. Pero pese a defender las viejas costumbres de su país, Natalia no llegó a ser una regente popular, siendo vista como una mujer frívola y fanática que no sabía gobernar. Tal vez la forma de ser de Natalia durante sus últimos años de vida fue a consecuencia de las continuas luchas de poder que hubo a su alrededor, y por los derramamientos de sangre, volviendo a ser una mujer sombría y temerosa que llegará a tener miedo a los cambios e incluso a los miembros de su propia familia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Natalia Narisquina. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopi Channel. Hoy me gustaría saber que os aprecio este personaje y si conocéis a otras regentes que hayan sido conocidas por su mala gobernación. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Jesús Ignacio Sánchez y a Diana Carolina y mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet y a Dark Angie. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!